Las chimbalitas en el escenario, suena, partí, piura, casiga Lo más reciente, para el campo, señores Y se lo muevo A más sin sentimiento, señores de golazo Escúchalo Ay amor, sin sentimientos, mi vida va a acabar Ay amor, sin sentimientos, mi vida va a acabar Deja tu maldito orgullo, ya no me hagas sufrir tanto Deja tu maldito orgullo, que a mi amor lo estás matando Puedo ver en tus ojitos, que de amor estás muriendo Puedo ver en tus ojitos, que de amor estás muriendo Y entre la tu corazón, que tú no me estás queriendo Aunque tú por dentro sientas, que a mi amor lo estás perdiendo Yo te seguiré esperando junto a mis penas de amor Y si por tu amor me muero, sobreví tu mano yo Si mi corazón pidieras, no sacar y te lo dier Si mi corazón pidieras, no sacar y te lo dier Solo piensa amorcito, muerta de que te sirviera Solo piensa amorcito, muerta de que te sirviera Y esto es para ti mi amor Son antiguos para ti Hay amor sin sentimientos, mi vida va acabando Hay amor sin sentimientos, mi vida va acabando Deja tu maldito orgullo, ya no me hagas sufrir tanto Deja tu maldito orgullo, que a mi amor lo estás matando Puedo ver en tus ojitos, que de amor estás muriendo Puedo ver en tus ojitos, que de amor estás muriendo Y entre la tu corazón, que tú no me estás queriendo Aunque tú por dentro sientas, que a mi amor lo estás perdiendo Yo te seguiré esperando junto a mis penas de amor Y si por tu amor me muero, sobre mí tu mano yo Si mi corazón pidiera, no sacar y te lo dier Si mi corazón pidiera, no sacar y te lo dier Solo piensa amorcito, muerta de que te sirviera Solo piensa amorcito, muerta de que te sirviera Discao Producciones Viene a Perú Es lo nuevo Príncia Una exclusividad para las ganas producciones Lo más reciente, lo que está llamando, lo que está arrasando ¡Agu別amoslo! ¡En esta temporada! Amor y sentimiento, reclámalo ya Amor con sentimiento ¡Adámano ya! ¡Adámano ya! ¡Agu or Microточista! ¿Dónde está las solteritas? Sí Gracias.